Hablamos ahora del presidente de la Central Nacional de Transporte Unificado, William Pérez Figuereo, quien exhortó a la clase choferil a acudir masivamente a las urnas para votar el próximo 18 de febrero en las elecciones municipales. Estoy muy contento en el sector choferil, en cada una de esas demarcaciones, porque en su gran mayoría votaron por esos candidatos y sin embargo no tuvieron como respuesta el compromiso que ellos contrajeron con ellos, verlo cumplido. Ni recogieron la basura, ni han tapado los agujeros de la distinta avenida, no eliminaron los vertederos improvisados porque siguen todavía en distintos lugares, no limpian los solares baldíos que hay donde se esconden gente con malas intenciones para asaltar a nuestra gente. Entonces son situaciones muy difíciles que los choferes han estado pasando en distintos lugares cuando votaron por un alcalde o una alcaldesa que ellos esperaban que les fuera distinto y sin embargo eso no ocurrió. Entonces eso le provocó a ellos una situación que se desmotivaron la gran mayoría para ir a votar en estas nuevas elecciones municipales. En este tramo de la campaña, que nos toca evaluar ahora a los alcaldes, alcaldesas, regidores, de cómo le ha ido a los compañeros, de que se le ayudaron y le acompañaron con la problemática que ellos tienen como dirigentes choferiles, si fueron a ayudar a hacer la diligencia para que ellos puedan también avanzar como pequeños empresarios en su distinta demarcación y sin embargo hoy en día ellos se encuentran abandonados. ¿Qué ha provocado esto? Entonces que las elecciones municipales se hayan registrado con un bajo nivel, con una tensión casi de un 50%, por lo que nosotros no quisiéramos que eso se repite. Y hoy hemos decidido reunir en asamblea con la finalidad de mandar mensajes a ellos para que se motiven a votar masivamente en estas próximas elecciones.